Ahora compadre Hugo Carnaval, carnaval, carnaval Oiga don Gonzalo me doy Baile, baile Y saque la corión Que esto se baila con el corazón Así Moverte guambita Moverte guambita Así lo ves Así Alzando el anaco Como bailan las lindas guambras Carnaval Con paguito, con paguito Con canelito Con paguito, con paguito Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Bailando, siempre gozando Música de Ecuador Música de abuelo Música de abuelo time Música de abuelo